El Grupo Municipal Popular pedirá este viernes al alcalde Alberto Rojo en el Pleno del Ayuntamiento que cumpla con la Ley de Transparencia publicando su Agenda de Actos para que los ciudadanos sepan a qué se dedica y en qué invierte su tiempo. Así lo ha expuesto en rueda de prensa la concejala Verónica Renales. Los últimos datos de la Agenda Municipal, por ejemplo, se refieren a abril del año 2019, último mes del mandato de Antonio Román. Y por eso le pedimos a Alberto Rojo que cumpla con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y que dé el acceso a la información y comience ya, desde ya, a actualizar los datos que corresponden a su gestión para que los ciudadanos seamos capaces de ver y conocer a qué se dedica este tipo de gobierno.